Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y hoy tenemos con nosotros el evento especial de Ixalan llamado Construido Tesoro en el cual nos dan un emblema que podemos ver aquí, llamado Fábrica de Fichas de Tesoros que nos da un tesoro al comienzo de cada uno de nuestros turnos. ¿Qué es un tesoro? Pues es una ficha, artefacto, que si lo sacrificas te da un maná de cualquier color lo cual provoca que los mazos se aceleren y tengan a su disposición maná de cualquier color más fácilmente. Así que esto va a provocar mazos que intenten aprovecharse de ello en forma de tetracolores, pentacolores y cosas por el estilo. Sin embargo, uno de los problemas de este formato es que le ocurre mucho a Magic Arena. Hacen eventos especiales de fin de semana, de fin de semana porque es de domingo a miércoles, pero bueno, en los cuales es mejor jugar una baraja tier 1 del formato, es decir, una de las barajas competitivas del formato que intentar inventar algo interesante, nuevo u original. Es decir, si yo mismo cojo una mono roja o una expert de control o una escape shift de esas que tanto están dominando el formato y la juego en este evento, esas barajas se ven potenciadas gracias a este emblema y son incluso mejores. Así que eso desincentiva la creación de barajas. He estado jugando bastante rato, he jugado bastantes partidas, he intentado jugar barajas originales y fijaos, llevo una victoria, ¿vale? He jugado 10 partidas, a lo mejor he perdido todas, porque claro, he intentado jugar barajas originales y todo el mundo jugando con aberraciones, bueno, aberraciones, con mazos competitivos del formato, mazos tier 1, de una manera, claro, o sea, como no está bien diseñado el formato, no es posible divertirse con él. Yo solamente quiero jugar algo para divertirnos, ¿no? Es la idea de estos vídeos, sobre todo estos eventos de fin de semana, porque además las derrotas no cuentan, solamente cuentan las victorias que nos van a dar premios que vamos a comentar ahora, ¿vale? Bueno, vamos a comentarlos ya, de hecho. Primera victoria, nos dan 1000 puntos de experiencia, o sea, es decir, un nivel completo de nuestro árbol de maestría, bueno, de nuestros puntos de maestría, y además una tierra básica con un dibujo especial, que yo creo que no ha salido nunca este dibujo, que es exclusivo de Magic Arena, de hecho, el logo que aparece en la tierra básica es el de Magic Arena, corregidme en los comentarios si estoy equivocado. Luego, en la segunda victoria nos dan la llanura, también de Magic Arena, dibujo exclusivo, creo, tampoco han dicho nada específico sobre ello. Luego, tercera victoria, la isla, cuarta victoria, el pantano, y quinta victoria, la montaña. Ya sabéis que estos regalos, pues no es que sean muy buenos, porque las tierras básicas realmente vienen gratis en el juego, todas las que tú quieras, lo que te están regalando realmente no es la tierra básica, es el dibujo de esa tierra básica. La verdad es que los dibujos están muy chulos, me gustan mucho, son muy al estilo antiguo de Magic, de las colecciones antiguas, me gustan bastante, ¿no? Y lo que sí que realmente merece un poquillo la pena de este evento es la sexta victoria, ya digo, las derrotas no cuentan, en la cual nos dan esta montaña de Anhinge, ¿vale? Una montaña textless, una tierra básica textless, sin caja de texto, con una forma distinta, y además es una de las más queridas y buscadas de las tierras básicas de esta colección, un Inge, o Anhinge, como lo queramos llamar, uno de los dibujos o artes alternativos, artes especiales de dibujo de carta de Magic más queridos, más recordados y más buscados de la historia, los de Anhinge. Bueno, el caso es que la baraja que he estado jugando no es esta, no es la White Winnie, ¿vale? Que pone ahí. He estado jugando, aquí está, una Five Color Nimitzet. De todas maneras os dejaré el listado en la descripción de esta baraja, tampoco vamos a cerrar un Deck Tech en profundidad, se ha quedado pillado, se ha roto. Vale, ya está. Es una Five Color Nimitzet, una Nimitzet de 5 colores, porque yo quería ser original. Digo, vamos a intentar montar un mazo original, que se aproveche un poco de que los tesoros dan mana de cualquier color, y entonces que digo, pues ya está, una Pentacolor. ¿Y qué Pentacolor mejor que aquella que lleva 4 copias de Nimitzet renacido, no? Entonces, vamos para adelante. Esta baraja ya la hemos traído al canal un par de veces en diferentes versiones, concretamente la versión que vamos a jugar hoy es la versión que lleva Neoforma. En el canal ya la hemos traído varias veces, como digo, bueno, varias, la hemos traído dos veces, ya hemos hecho Deck Tech, la hemos comentado, la hemos jugado, etcétera, etcétera. Así que no lo voy a hacer ahora. Lo que sí que os dejo en la descripción es el listado completo, por si lo queréis exportar a Magic Arena, pero, ya os digo, no os recomiendo jugarla. ¿Por qué? Porque os va a ir mal. Si es que si todo el mundo lo vamos a ver ahora, vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida, con esta baraja, porque todo el mundo está jugando auténticas barajas tier 1 del formato. Pues ya digo, mono roja, expert de control o escape si dices, pues bueno, yo intento jugar algo original y contra ese tipo de mazos, pues lo tienes muy difícil, ¿no? Realmente. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y conseguimos ganar alguna, o a ver si nos enfrentamos a alguien que está queriendo jugar algo como nosotros, ¿no? Vale, tenemos una mano decente. Pensad una cosa, que aunque sea una mano muy lenta de costes 4 o de lo que sea, como cada turno te dan un tesoro, enseguida vas a poder jugar estas cartas, ¿vale? O sea, es decir, no es como una partida normal de Magic en la que esta mano a lo mejor era un mulligan. De hecho era un mulligan esta mano, si hubiese sido una partida normal. Vamos a salir con tierra girada. Y ya el siguiente turno, fijaos que el siguiente turno ya podemos jugar una maga, guardiana de élite o una Aurelia, ¿vale? En el segundo turno ya podemos jugar algo de coste 4, gracias a los dos tesoros que vamos a tener acumulados. ¿Vale? Esto ya huele a escape shift. Espero estar equivocado. Pero huele a baraja de escape shift. Podríamos jugar serafín de la balanza que pega más que la maga, guardiana de élite, pero con esta robamos una carta y necesitamos alguna tierra más. Así que vamos a jugar la maga, guardiana de élite, a ver si pescamos la tercera tierra, con la cual el siguiente turno podríamos jugar la Aurelia o el serafín. Seguramente jugaríamos la Aurelia. Perfecto, la tercera tierra. Pensad que al igual que nosotros nos hemos acelerado, el oponente también se va a acelerar. O sea, va a poder jugar hechizos buenos antes de tiempo. De momento está acumulando tesoros. Es un buen robo este que acabamos de hacer. Vale, jugamos tierra de turno. Yo creo que Aurelia va a ser la jugada. Puedo tener algún counter al llevar azul, ¿no? Removable va a ser más difícil que tenga, pero counters... ¡Uh, interesante! No me esperaba el emboscador este. Lleva un mar 2 más 0 y vigilancia, por cierto, a la maga, guardiana de élite. Y bueno, aquí tenemos un par de opciones. Podemos matar el lobo con el trofeo de la asesina o secuestrárselo con la secuestradora. Al ser azul-verde, casi seguro que no lleva ningún removable directo. Puede llevar en summon, ¿vale? Puede llevar en una invocación, eso sí. Y devolver la secuestradora a la mano. Entonces, no sé si quizás será mejor tirar el trofeo de la asesina directamente. Por cierto, con neoforma podemos sacrificar la maga, guardiana de élite y poner en juego un nimicel, lo cual es una burrada. Pero es como coste adicional. O sea, es decir, si jugamos la neoforma es obligatorio sacrificar la criatura y si te contrariestas en la neoforma pierdes la criatura, ¿vale? Porque es como coste adicional sacrificar la criatura. Así, contra un mazo como este que parece una Simic Flash es bastante peligrosa la jugada de neoforma. Tenemos una... El turno siguiente va a ser delicado, ¿eh? Yo seguramente lo que vaya a hacer sea darle más dos marcelos a la Aurelia y la vigilancia de arrollar. Él no ataca ni hace nada, ¿vale? Ah, qué pena, decide conceder. Qué pena porque ahí va a ser muy interesante nuestras decisiones ahora. Tenemos que jugar, yo creo. Trofeo de la asesina al lobo, a ver si lo contrae esto o no lo contrae este y luego la neoforma, creo. Que a lo mejor le matábamos volando, ¿no? Con las criaturas voladoras. Bueno, vamos a tener una partida más. Vamos a verlo un poquito. Ya digo, he estado jugando unas cuantas partidas. He dicho 10, a lo mejor exagerado. A lo mejor han sido 7. Pero en general mal, ¿eh? En general con esta baraja mal. Porque me he enfrentado a... Pues un par de monorrojas, una Esper... Vamos, he ganado una de las monorrojas. Pero en general todo es tier 1. Y no se podía hacer nada. Tenemos una mona bastante interesante. Porque le damos criaturas de diferentes costes. Le damos efectos tipo ira de dios. Y además remove al bueno, ¿no? Y una neoforma para poder buscarnos cosas. Por parte, una monorroja. La buena noticia es que esto es muy bueno contra monorroja. Y esto también es bueno contra monorroja. Y esto es bueno... Todo lo que tenemos en mano es bueno contra monorroja. Jugamos tierra girada. Pasamos turno. A ver si él no sale muy bestia. Tenemos 3 vidas por aquí. 4 vidas por acá. La ira. Hombre, bastante bestia ha salido, ¿eh? Y aún le queda el tesoro. O sea, todavía puede jugar más hechizos. Madre mía. Vaya burrada. Y nosotros sin removal. Es que habiendo salido él... En el... Esto es el tercer turno, supongo, ¿no? O es el segundo turno. Es su segundo turno. Es su segundo turno, sí. Vale, pues nada. O sea, el oponente está jugando una monorroja competitiva. Tier 1. Y encima ha salido súper bestia. Es que no sé si vamos a poder hacer algo. Es que... Tenemos que pagar 2 vidas. A ver, a lo mejor... Es que pega ahora mismo. Va a pegar 3... Uf, yo qué sé. Es que nos mata el tercer turno. Nos mata. Es que nos mata. Nos mata seguro. 3 y 2, 5 y unos 6. Y pongamos 4 o 10. Más lo que tengan. Nos va a matar seguro. Voy a pasar el turno completamente. Pero si es que es tontería a lo que hagamos. Voy a tirar el barrio temporal del siguiente turno. Pero nos va a haber dejado de dar tan bajos de vidas que nos va a matar igualmente. Un poco absurdo. Nos va a matar de tercer turno la monorroja. Pues lo que estaba comentando antes. Que las barajas tier 1 del formato. Con esta historia del tesoro lo que se ven es beneficiadas. O sea, normalmente la idea de estos eventos debería ser que la regla especial que le ponen favorezca estrategias originales o distintas. Y lo que provocan es justo lo contrario. Tiene 3 cartas en mano y tiene 7 de mana. No vamos a pagar más vidas. Vamos a tirar el barrio temporal ahora que podemos. Y me gustaría poder jugar algunos de estos hechizos. Vamos a ver si aguantamos a ver si no nos mata este turno. Pero vamos, tenía 3 cartas en mano y no las ha jugado. Ha sido muy raro, ¿vale? Porque tenía mana de sobra. Tenía tesoro, una montaña enderezada y tenía 3 contadores en el vaporador a la fuga. Si por algún extraño motivo, a ver, si por algún extraño motivo no nos matas este turno, a lo mejor podríamos empezar a ganar vidas y aguantar. Ah, ya está. Ha sido muy divertido y muy interactivo. Nos ganaba el tercer turno. No sé por qué no lo ha hecho. Tenía 2 chispas en mano. Las tenía en mano. Vale, acabamos de jugar contra la mono roja que nos ha ganado en el tercer turno. Gracias a... O sea, no nos ha matado en el tercer turno porque no ha querido, pero tenía las 2 chispas en mano. A lo mejor no nos ha jugado porque temía un counter o algo así. Pero vamos, no tenía mucho sentido esperar. Vamos a tener una partida ya más. Más que nada que este vídeo os sirva para que veáis un poco el metajuego al que os vais a enfrentar. Así que lo que recomiendo, si queréis hacer 6 victorias rápido, sencillamente jugad una baraja tierna del formato y ya está, porque es lo que hay. Por cierto, a la versión esta de Inmicir con Uniforma, una de las pocas diferencias con las que ya hemos jugado aquí en el canal de Alguna Pasión, es la Calia esta que estáis viendo ahí. Podríamos jugar Tierra Enderezada y Druida del Paraíso ya este primer turno. No sé si merece la pena. Vamos a hacerlo, venga, sí. Y el segundo turno tenemos para jugar cualquier cosa. Lo habríamos tenido igualmente, pero tenemos la duda del Paraíso en Mesa, que ya hace algo. Este lleva uno de los bosques que regalaron la semana pasada, que eran de retón Turravnica. No sabemos que a qué nos enfrentamos, de momento hemos visto solamente un bosque, así que... Ojo, la secuestradora secuestra tesoros, podríamos quitárselo. O sea, secuestra artefactos. Pues no sé si atacar. Vamos a atacar primero. Y luego jugamos la Calia esta. A lo mejor tiene choques, yo que sé. Lleva rojo y no lo sabemos todavía. A ver si pescamos algo con Calia. Es difícil, pero llevamos unos pocos dragones. Y ángeles. Y demonios no. Demonios no llega a ninguno de la baraja. No me lo esperaba. Eso es lo último que me esperaba. Un esparcir la esencia. Bueno, al menos, por lo menos, a lo mejor es una Simic Flash. Iba a decir, a lo mejor no es una baraja de Tier 1. Pero sí, a lo mejor es una Simic Flash. A lo mejor sí que es de Tier 1. Pues nos ha partido por la mitad. Porque era la única jugada que teníamos posible. A ver qué juega ahora. Degollados al obre. Vale. Nos bloqueará. Y un Mariner Spectral. Yo quiero ese Mariner Spectral. Ah, decidí hacer el Chum Bloqueo. Interesante. A ver, vamos a jugar Tierra Enderezada. Vamos a jugar la Secuestradora. Ahora que podemos. Y vamos a quedarnos ese decollador salobre. Que no queremos que se nos vaya mucho de las manos la cosa. Pero ya pinta mal. O sea, estamos jugando contra una Simic Flash Tier 1 igual. O sea, tal cual. Y esto es un poco lo malo del evento. Ya le estoy diciendo que no te permite jugar algo original. Porque si todo el mundo está jugando barajas Tier 1. Es que no hay un juego contra ni una sola baraja original todavía. Simplemente así todo el rato tiene uno. Simic Flash, monos rojas. Expert de control y cosas por el estilo. Seguramente la Expert de control sea la mejor opción para este metajuego. Vale. Nos devuelve la mano la Secuestradora en su fase principal. A lo mejor tenemos que dejarle un poquito de margen. Vamos a ver si nos contraestá esto. Hemos robado demasiadas tierras. Vamos a darle un turno. Sabe que tenemos en mano la Secuestradora. Pero quiero dejar... A ver si juega alguna criatura más. Para ver si le pillamos con el barrio temporal un par de criaturas o tres. Lo malo es que lleva muchos counters. Entonces es posible que cuando juguemos el barrio temporal nos lo contraré este. Así que intentaremos jugar la Secuestradora como Byte. A su counter. Y a ver si no tiene un segundo counter. Aunque es muy probable que lo tenga. Más tierras. Venga, vamos con la Secuestradora. A ver si cuela. Supongo que con la Secuestradora es que no lo he hecho nunca. Puedo lanzar esto a velocidad de Estello, ¿no? Como si estuviese de Estello, supongo. Bueno, eso es fácil de saber. A ver si mantengo el control. Estamos en la fase de ataque. ¿Me dejaría jugarlo ahora? Pues no lo sabremos nunca. Voy a jugar tierra girada y pasamos turno. Sí, ves, ahora podría jugarlo en respuesta. Vale, si lo permite, sí. Vale, dejamos que se resuelva. Y necesitamos que él no tenga un counter, ¿no? Para que el Barrido Temporal mate esto, básicamente. Y además nos subimos la Secuestradora de nuevo a la mano. O sea que tenemos el combo. Si ataca nos compensa bloquear, ¿eh? Hacer doble block. Yo creo que vamos a hacer el doble block. Si nos deja. Y si nos deja Barrido Temporal. O sea que estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Salvo que tenga dos counters. Tiene dos counters en mano. Vamos a ver si cuela el doble block. Es que es muy bueno el emboscador. Es que este ataque que ha hecho... Ha dejado un poco que desear. Si se hubiese quedado enderezado habría puesto token 3-3 y ya está, sin más, ¿no? Y además sabía que teníamos el degollador, que lo podríamos jugar con la Secuestradora. Ajá, interesante. Nos va a girar uno de los posibles bloqueadores. Vale. Pues no bloqueamos. Lo bueno es que como ya ha jugado Hechizo, no pone token 3-3. Y si conseguimos clavar este Barrido Temporal... ¿Más tierras? No me lo puedo creer. Venga, vamos a ver si cuela. No he atacado antes... Porque quería ver qué hacía él. Por eso no he atacado con la Secuestradora y el otro. O sea, no quería atacar, jugar el Barrido Temporal y que me echase un counter. No me quería comer un counter al Barrido Temporal. Y haber atacado y haberme girado, ¿no? Que nos quedan solamente 11 vidas y él pegaba de 6. Entonces, por eso no he atacado antes. ¡Ish! Cómo me gustaría secuestrar ese marinero espectral. No va a ser posible. Al menos este turno. Ya hasta el siguiente nada. Pero si se lo conseguimos quitar va a estar guay. Y nos da mucha ventaja de cartas. O sea, lo podemos utilizar mucho nosotros. Más que él. Ahora tenemos mil millones de tierras. Más que lleva tantísimos counters ese mazo. Que lo más probable es que haya robado un counter. Y ahora nos contraeste nuestra Secuestradora. Y cómo sigamos robando, tío. ¿Sabes? Vale, eso está bien. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10. Tenemos 10 de maná. 11 de maná. Vamos a probar con la Secuestradora primero. Que sabe que la tenemos. Vale, roba. Lo cual indica que lo mismo no tiene tierra. Counter, perdón. Chachi. Vale, nos quedan 3 y 3, 6 y unos 7 de maná. Libres. Así que posiblemente fuimos el mímite. Nos quita la habilidad. Pero se resuelve igualmente la de Secuestrar. Lo que no podemos es, creo, jugar la criatura. Ahora. Pero después sí. En su turno. Con destello. Lo que ha hecho no tiene sentido. O sea, no gana nada. ¿Podemos jugarla? Creo que podemos jugarla igualmente. Creo que vamos a ganar una partida. Esto pinta que ya ganamos esta partida. Esta en el mímite, a ver si nos da 2 o 3 cartitas, por favor. Decide conceder. Pues sí, esta partida seguramente ya se la ganábamos. Mucha ventaja de cartas. Y el marinero lo podríamos jugar igualmente. La verdad es que ha dejado un poco que desear esa jugada. Tampoco tenía nada mejor que hacer, supongo. Así que lo ha hecho por ese motivo. Bueno, pues un poco esto es lo que hay. Este es el evento. 3 victorias. Y llevo bastantes, bastantes, bastantes partidas. Y jugando barajas divertidas, jugando barajas fuera de formato. Simplemente por pasar el rato e intentar jugar algo original y divertido. No veis en ninguna parte en este evento. Así que ya lo sabéis. Tenir dos opciones. Jugar un tier 1 e intentar conseguir 6-0 rápidamente. O jugar una baraja original y tardar 3 horas en conseguir 6 victorias. Lo que vosotros queráis. Bueno, en cualquier caso ha estado divertido. Ha sido gracioso. Creo que os puede servir de utilidad para que veáis un poco cómo está el meta de este evento. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.